He trabajado este punto de encaje contemporáneo. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? No te pierdas el vídeo. Hola, ¿qué tal estás? Poliocraft. En este vídeo te voy a mostrar un nuevo punto de encaje contemporáneo. Pensé que ya estaba en el canal porque hace tiempo que hice el curso de encaje contemporáneo y ya sabéis que a mí me gusta hacer los puntos en el vídeo para después tener yo misma un recordatorio. Pero he mirado y no lo tengo, así que voy a hacerlo. Este es el patrón que debemos seguir para hacer este punto. Como veis, hay puntos que forman un cuadrado. Estos puntos marcan dónde voy a pinchar el alfiler. Para hacer esta muestra, que os vais a poder descargar desde el blog, voy a utilizar nueve pares de bolillos. Porque, aunque aquí veis que no hay puntos, en estos vacíos no hay puntos, sí que voy a trabajar el punto de tejido sin poner alfiler, pero tengo que poner bolillos. Por lo tanto, tengo que poner el par de bolillos. Las que seguís mis vídeos sabéis que normalmente empiezo a trabajar de izquierda a derecha. Así que voy a empezar a poner los alfileres y los pares de izquierda a derecha. El inicio de esta muestra va a ser el inicio que hago muchísimas veces trenzado, porque queda muy bien cuando quito el encaje de la muestra y para guardarlo me gusta más. Aquí no hay punto marcado, pero voy a poner el par en línea recta con este punto. Lo mismo con el siguiente. Estos dos sí tienen el punto. Y estos dos que no tienen el punto, igual. En línea recta con los que tienen el punto. Uno y dos. Y este es el último. Cojo los pares, dos pares en el primer alfiler, porque es el guía. Este punto se trabaja con guía, que no os lo he dicho. Dos en el primero y uno en cada uno de los alfileres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Cojo los dos de la izquierda, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Separo este. Una vuelta, paso el bolillo derecho por encima del siguiente alfiler. Y el izquierdo por debajo del izquierdo del otro par. El derecho del par que acabo de incorporar, lo paso sin hacer nada y los cruzo. Así. Este inicio, aparte de haberme lo visto muchísimas veces, está en el canal. Así que voy a trabajarlos un poco más rápido para aligerar el vídeo. Porque la explicación del punto ya va a ser suficientemente larga. Llego al último par, lo paso por encima. Le doy una y dos vueltas, una vuelta al par de la derecha, cruz, vuelta y cruz. Y pongo el alfiler. El alfiler va a ir pinchado en medio de las dos líneas de puntos. Así que lo voy a poner aquí. Al par de la izquierda podemos darle una vuelta. Cruz, vuelta y cruz. Ya sabéis que yo dejo las vueltas dadas. Así que ese queda ahí en reposo y este es el guía. Y empiezo a hacer el punto siguiendo el diagrama. Este punto es una combinación entre el medio punto y el punto de tejido. Solo se pone alfiler de sujeción donde están los cuatro puntos. El resto no se ponen alfileres. Hay dos formas básicas de hacerlo y después multitud de combinaciones. Una es poniendo el alfiler en el punto de tejido y otra es poniendo el alfiler en el medio punto. Voy a haceros las dos para que veáis cuál os gusta más. A partir de estas dos, dependiendo de si damos una vuelta al guía y a los pasivos no, si damos vueltas al pasivo y al guía, si no damos vueltas a ninguno, a partir de ahí sacamos muchas combinaciones. Y si además añadimos colores, las combinaciones son infinitas. Por eso solamente os voy a hacer los dos básicos. Alfiler en medio punto y alfiler en punto de tejido. Al empezar he utilizado uno de los cuadritos. Por lo tanto, solamente tengo medio cuadro en la primera línea. Os lo voy a explicar porque varía un poco si empezamos con un cuadro completo que si empezamos con medio cuadro. Pero es muy sencillo. Si veis que os liáis, simplemente empezáis más abajo de los dos puntos. Es decir, hacéis la línea de inicio antes de hacer un cuadrado. Y así tendréis los cuadrados completos. Pero como siempre no nos lo vamos a encontrar, es bueno saber lo difícil. Este par queda en reposo y este es el par guía. Ya sabéis, guía al que va y viene, pasivos los que bajan rectos. Como no tengo ningún puntito, esta primera muestra va a ser poniendo el alfiler en los medios puntos. Como aquí no hay puntos para el alfiler, estos dos pares me toca hacerlos de punto de tejido. Doy una vuelta al guía y como se supone que arriba ya he trabajado estos dos puntos en punto de tejido, este no tiene vuelta, cruz, vuelta y cruz. En el segundo no doy vuelta ni al guía ni al pasivo, cruz, vuelta y cruz. Empieza el medio punto porque ya he llegado al par que está el punto. Una vuelta, una vuelta, cruz y vuelta. Y pongo el alfiler de sujeción. Tenso, equilibro los bolillos, estoy trabajando con rayón y voy a estar subiendo y bajando. Ya sabéis además que en el medio punto se suelen desparejar bastante los pares. El segundo medio punto también, cruz y vuelta. Ya sabéis que yo dejo la vuelta dada, si no la dejáis dada vosotras haríais vuelta y cruz. El siguiente punto de tejido, como se supone que viene ya trabajado el de arriba en punto de tejido, solo le doy vuelta al guía, cruz, vuelta y cruz. Y al segundo punto de tejido no le doy vueltas a ninguno, cruz, vuelta y cruz. Llego a la orilla, una vuelta, cruz, vuelta y cruz. Una, dos vueltas, una vuelta al par de la derecha, si os gusta. Y pongo el alfiler entre medias de las dos líneas de puntos. Cruz, vuelta y cruz. Vuelvo. Tengo un cuadrado completo, lo que quiere decir que tengo que cambiar la secuencia. Arriba he trabajado punto de tejido, abajo medio punto. Una vuelta, una vuelta, cruz y vuelta. Alfiler de sujeción. Recordad que no se cierran los alfileres. Una vuelta, cruz y vuelta. Yo suelto el par enseguida porque inconscientemente cierro el alfiler. Llego al par donde tenía antes medio punto y ahora me toca punto de tejido. Como es el primer punto o la primera línea, trabajo con una vuelta al pasivo y con una vuelta al guía. Cruz, vuelta y cruz. Como ya estoy dentro del cuadro, no tengo que darle vueltas al guía, pero sí al pasivo. Cruz, vuelta y cruz. Llego al medio punto, una vuelta y una vuelta, cruz y vuelta. Lo suelto el par sin cerrar el alfiler. Una vuelta, el guía ya la lleva, cruz y vuelta. Y alfiler de soporte, sujeción, como lo queráis llamar. Llego a la orilla, le doy unas vueltas porque voy a pinchar en medio de los dos puntitos. Entonces, cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas, una vuelta. La orilla sí que se cierra el alfiler. Pincho, cruz, vuelta y cruz. Esta se queda aquí y vuelvo. Voy a trabajar la segunda línea de este cuadrado. A ver, que estoy bajando los bolillos y creo que se salen de cámara. Vale. Es medio punto, una vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler. Medio punto, cruz y vuelta. Pongo el alfiler. Voy a trabajar la segunda vuelta del punto de tejido. Por lo tanto, los pasivos no llevan vueltas y el guía, cuando cruce los dos pares, tampoco. Cruz, vuelta, cruz. El primer par sí que tiene vuelta el guía. Ya estoy dentro del cuadro. Cruz, vuelta y cruz. Tenéis que daros cuenta que los cuatro lados del cuadrado van sin vueltas. Vuelta, cruz y vuelta. Alfiler. Cruz y vuelta. Alfiler. Doy unas vueltas para llegar donde va el alfiler. Cruz, vuelta, cruz. Eso es optativo. Una, dos vueltas y una vuelta. Y pongo el alfiler en medio de las dos líneas de puntos. Cruz, vuelta y cruz. Este patrón es bastante grande para lo fino que es el hilo. Por eso veis tanta separación. Pero quería que vierais bien la trayectoria de los pares. Tengo que cambiar otra vez y trabajar de la misma forma que he estado trabajando. Así que voy a hacer yo una muestra más grande para que veáis cuál es el resultado. Porque todo se trabaja igual. Ya tengo trabajada una pequeña muestra. No acabáis de verlo bien porque no he quitado los alfileres. Como hay mucha separación entre los alfileres, no quiero quitarlos porque igual al tensar encoge el hilo. Y esto haría que se encogiera o quedase apelmazada la muestra. Por lo tanto, voy a dejar los alfileres, voy a hacer la segunda muestra y después los quitaré. Y os enseñaré las dos. He trabajado unas pasadas de punto de tejido para ver una diferencia entre una muestra y la otra. Para tenerlo más claro. En la siguiente muestra lo que voy a hacer es poner el alfiler cuando trabaje el punto de tejido. Alfiler también de sujeción. Por lo tanto, aquí no hay alfiler y empezaría con medio punto. Cruz y vuelta. Otro medio punto. Cruz y vuelta. Aquí ya está el punto. Como es la primera línea y el primer punto, le doy una vuelta. Cruz, vuelta y cruz. Y pongo el alfiler. Para el segundo punto, ya no doy vuelta al guía, pero sí al pasivo. Cruz, vuelta y cruz. Y alfiler. Ya le he dado la vuelta. Medio punto. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta. Ahora no veis los bolillos, pero es que está muy abajo. Y es imposible casi que los veáis. A ver si puedo llevar un poquito más para alejar el bolillero. Vale, así creo que sí que lo veis. La orilla le sigo dando vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Una, dos vueltas. El alfiler igual en medio de las dos líneas. Una vuelta al par de la izquierda. Cruz, vuelta y cruz. Y trabajo la segunda línea. De la misma secuencia. Medio punto. Medio punto. Punto de tejido. Ya no tiene vuelta el pasivo. Cruz, vuelta y cruz. Porque es la segunda línea a la que estoy trabajando. Aquí tampoco tiene vuelta, ni el guía, ni el pasivo. Es prácticamente lo mismo, solo que poniendo el alfiler en el punto de tejido. Medio punto. Medio punto. La orilla. Cruz, vuelta, cruz. Una, dos y uno. Y el alfiler entre medias de las dos líneas. Y así voy a trabajar otro trozo de muestra para que veáis la diferencia. Pues estas son las dos muestras. La verdad es que no se diferencian mucho una de la otra. Si acaso, cuando pongo el alfiler en el punto de tejido, queda más abierto el cuadro. ¿Veis? Queda un poquito más abierto. Pero vamos, tampoco le veo una gran diferencia. Como ya os he comentado, este patrón tiene bastante separación entre los puntos en relación con el hilo. Y por eso se ve así, tan abierto. Pero tengo otra muestra que os dejo las medidas en el blog. Tanto de este como de esta. ¿Qué veis? Es más pequeña. Con esta muestra he obtenido este resultado. Pongo aquí, vamos a verlo. ¿Veis que es bastante diferente? Los puntos son los mismos. Si os fijáis, las mismas cruces, los cuadros. Pero al ser más pequeño y el hilo más grueso, en relación con el que estoy trabajando aquí, porque este es un perle, queda más compacto. Pero los puntos son los mismos. En esta muestra hice las vueltas como os he comentado. Pero después hice otras muestras a las que además añadí color. Mirad, otra combinación que no voy a hacerla, pero sí que os lo dejo para que vosotras lo practiquéis, es esta primera muestra es como la que he trabajado, poniendo el alfiler en el medio punto. Es decir, sería como la primera. A ver, voy a ponerlo aquí. El alfiler en el medio punto en las tres. Aquí daba las mismas vueltas que en el vídeo. En la segunda muestra solamente daba las vueltas en el guía. Cuando los pasivos entraban en el punto de tejido no llevaban vueltas. Y en esta tercera muestra lo que hice fue no dar vueltas ni al pasivo cuando entraba en el punto de tejido ni a los guías cuando cogía los pasivos del punto de tejido. En ninguna de las ocasiones, ni cuando entraba ni cuando salía, nada. Así que iba cambiando las vueltas y obtenía, como veis, diferentes resultados. Y para hacerla con dos colores, la mayoría de los bolillos iban en color amarillo, veis, y en los extremos puse dos pares a cada lado en color rosa. El medio punto hace que vaya. En esta muestra, como veis, voy poniendo las indicaciones para saber qué es lo que hice en cada una. En esta ocasión, el punto de tejido era el lugar donde ponía el alfiler. Igual, en el punto de tejido, dando vueltas como he hecho la muestra inferior. En esta segunda daba vueltas al guía, pero no a los pasivos cuando entraban en el punto de tejido. Y en esta tercera no daba vueltas en el punto de tejido, ni a los pasivos, ni al guía. ¿Veis? Las tres muestras. Y en color hice lo mismo. Y este fue el resultado. No voy a haceros las muestras con las vueltas que os he comentado. Os dejo que seáis vosotras las que experimentéis con más vueltas, menos vueltas, colores, no colores. Eso lo dejo a vuestra lección. Y espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Dejadme un me gusta. Como siempre te digo, lo importante es disfrutar con lo que estamos haciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!